Hola chicos, estamos bienvenidos a un episodio de Dead Island, episodio número 12 y en el día de hoy, gente, continuamos en la prisión de máxima seguridad de la isla de Banoi ya sabéis, en la episodio anterior estuve moviendo a los presos pero el tío este, ¿cómo se llamaba? Rider White nos dijo que no nos ayudásemos, que si le dábamos armas lógicamente iban a formar un motín y se iban a escapar de la cárcel por lo tanto se iba a liarla de Dios claro está, entonces nos ha dicho que para ir a su módulo tenemos que pillar la alcantarilla y es lo que vamos a hacer hoy, vamos a coger la alcantarilla y vamos a ir a su zona se está grabando todo bien, por cierto, espérate que no lo he preparado esto para verlo uy va, perdón esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, vale he puesto a grabar así un poco con rapidez porque me apetecía jugar vale, vamos allá estamos ya a punto de subir de nivel, como podéis ver la parra está de ahí arriba o sea que, no sé en qué me gastaré los puntos, la verdad pero vamos que... y del personal 92 la acabamos de quitar la King ya sabéis el glitch este que surge en la isla que es cuando matáis con un cuchillo de estos de explosivos se le quita la King al... al zombie, no sé por qué de todas formas, no está teniendo mucho fallo el juego por lo tanto no podemos cajarnos este es de los primeros que... bueno, a ver, de los primeros así... anticlimáticos que nos encontramos no me he encontrado otros que la verdad que son un poco... toca pelotas, pero bueno eh... uff, hay aquí movimiento, eh ¿aquí algún coleccionario? no estamos otra vez en alcantarillas no me gusta nada el tema de las alcantarillas, pero bueno os voy a dejar esto puesto que seguramente veréis mejor muero bichazo ahí está ahí está ok, eh... a ver, esto aparte se puede pasar sin matar a ningún zombie, pero... ya sabéis que a nosotros nos gusta la aventura sale el didiche ese ahí, o sea... no sé, esta zona está un pelín buguea, la verdad no os voy a engañar a ver, vamos a tirarle... este muere de un katanazo, ¿verdad? de mi nueva katana, efectivamente oye, por cierto, en el episodio anterior también conseguimos esta nueva katana el Zed el fin del Zed y le metimos la mejor del cortocircuito y es mucho mejor que la nuestra, o sea, la que teníamos antes la nuestra tenía 900 y pico y esta tiene 1301 de DPS, o sea... es muy buen daño la verdad como segundo se la lleva ahí está ahí está ufff, madre mía no ha complicado vale no sé qué mierda he pillado ah, el cuchillo este de mierda esto no lo quiero eh, ¿cuál es este? este lo quiero soltar no me interesa quiero cambiar este por este y este así vale, sigamos este tampoco lo quiero este aquí ahora sí ok vale eh, ahora que hago una idea alguna cosa no aperitivo o tal pero aquí no hay ningún coleccionable parece no pues continuamos pam, 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 pam vale vale, hay que subir por aquí ¿no? entiendo no por aquí pero aquí puede haber efectivamente otra idea la 89 habrá que subir por la escalera esta, entiendo ¿no? la podemos saltar sí oye, pues fijaos que con el tema con la tontería no hemos mirado ningún coleccionable de Instagram y estamos pidiendo casi todas las identidades y casi todos los coleccionables las notas las cintas de grabación de abajo o sea que no está nada mal un buen desplay da mal rollito esto vea hasta el ascensor ok pues la calle aquí liada es increíble no hay idea del personal la 99 pues estamos pidiendo casi es que estamos pidiendo casi todo no está nada mal ¿cuál es quien? que no me gusta todo el quien para que no se levanten porque estos se levantan y pasa lo que pasa luego estos luego se levantan entonces si podemos evitarlo mejor que mejor vale estamos en el bloque de celdas el que el que teníamos que ir creo que si estamos fuera habla con Jeremma esto donde es la parte de arriba de la ducha y aquí hay algo si no han dejado si no han dejado subir será porque hay algo ¿no? esto porque está aquí ¿por 99 dólares he subido yo aquí? nah esto tiene que haber algo aquí 100% que tiene que haber algo ¿se le habrá caído alguna identificación ahí o algo? no hay nada literalmente granada una granada hombre a ver algo es algo pero yo que sé ¿sabes? o sea no hay una mierda ah vale que eso está bugueado ah vale que eso está bugueado vale yo pensaba que se veía al exterior no 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 se veía ningún exterior eso es el mapa que es así ¿y esta es como llega hasta aquí? es la pregunta ¿cómo no? en un mundo así de zombies y que al final lo más peligroso son los nos contagiados vamos los humanos ¿quién? ah Mowen Mowen se sacrificó bueno Mowen o Tego Calderón como crey llámele ah ahora han venido por aquí entiendo ¿no? escuché que no Tego Calderón tío que se ha sacrificado por el equipo no sé si hace un episodio extra completando todo lo que nos queda que es que no es mucho pero podría grabarlo se va pillando a los calcetables hable o lo que sea estoy mirándose ahí por aquí arco ¿no acaba de asfixiar? sí creo que sí nos ha asfixiado ¿no? ¿no? ¡sale! 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 no se haces no tiempo de tomar una mierda no ¿qué pasó? ¡no me hagas ! escuché que habló a White yo soy el quien te ayudó a abrir los lejos Hijo de perra, ya no podemos hacer más cura. Hijo de perra, ya no podemos hacer más cura. O sea, yo tengo que ir solo, vale. Vale, yo voy solo y las otras se van, vale. Prefiero ir solo, la verdad. Este tío es el que nos estaba monitorizando y hablando, ¿no? Con nosotros desde la radio. Bueno, estoy yo aquí inventando. ¿No se veía esta sala y él por detrás? Vale, hombre. Si tienes que tener algo por aquí, es imposible que no tenga nada. No tienes nada, cabrón. ¿Y aquí qué hay? Nada, tío, si no hay nada. En la sala principal del juego de la que nos han estado hablando constantemente. No hay ni un documento, ni un nada. Estupendo. Vale, pues me voy. Por aquí, pero quiero mirar que hay por aquí. Ah, espérate, que esta puerta se pueda abrir. ¿Este laberinto? ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí? Nada. Vale, pues ya está. Si no hay nada, no hay nada. Vale, por aquí. Parece que es por ahí, pero quiero bajar aquí abajo a ver que hay. Nada, por aquí abajo. ¿Y arriba? Mira, está guay que se tarde más en subir las escaleras que en bajarlas. Me parece realista. ¡Uy! Aquí tampoco hay nada, vale. Pues nada, seguimos. Ya veo que hay movimiento por aquí, ¿no? Eh, me acabas de matar. ¿En serio? Una puto basura. Esto te... Madre mía. ¿Qué juego más falso, colega? ¿Qué juego más falso, colega? Tengo... Un momento, un momento. Vamos a usar... Dame un segundo. Vamos a usar la mierda esta. Granada incendiaria. No, no. Vamos a usar una granada normal. Vamos a ponerla aquí. A ver. ¡Dios! La que hemos liado. Me quita ya, pesado. Ahí está. A ver. Por ahí, ¿no? Ok. ¿Y por aquí qué hay? Ah, que por aquí no hay nada. No tenía que haber hecho nada. Vale. Bueno, ya me lo he cargado todo. Así por lo menos no me molestan. Ahí está. Casi lo one-shoteo. Así lo one-shoteo. Si lo di por la espalda con la de esta, como la tiene desprotegida. Acabo de entrar de eso ahora, sí. Aquí definitivamente tiene que haber algo. Vale. Aperitivo, no. A ver. No mueres de una. ¿Y de dos? De dos sí. De dos sí mueres. Tiene que haber 100% por aquí alguna... Ahí va. ¿Dónde tira la katana? Acabo en la leche. ¿Dónde tira la katana? Pues se la ha clavado. Ah, no se la ha clavado. Ahí está. No hay nada por aquí. Para zonar por esos bajones de FPS, pero... Es que mi PC está ahora mismo... Saturado. ¿Qué es el ruido? Vale. Pues no hay nada por aquí. Toma aperitivo de mierda. Esto no lo queremos. Ok, pues seguimos. Pero no lo entiendo, porque... Hay un montón de zonas de espera. Todos estos secundarios, pero no hay nada. Que es lo que me parece raro. No sé, no... No comprendo muy bien... El porqué de esta zona, entonces. Si no hay nada. Ahí está. Me quita un poco a ahí. Dame un segundo. Venga. Ahí está. Espérate, que muero por mi propia electricidad. Madre mía. Qué pesadilla aquí yo. Venga, pues nada. Me sigo pinchando. Estupendo. Confío en que haya algo, tío. Sigue sin haber nada. A ver, ¿y aquí? Sigue sin haber nada. Perfecto. Nada, corremos. Esta parte la podremos pasar sin... Sin matar a nadie, parece. Igual estaba pensada para eso. Para pasarla corriendo, simplemente. Yo qué sé. La verdad. Yo me he cargado. Perdón. Esto no es aquí. Sustitución. Sustitución. Por cierto, aquí subí habilidad. No sé qué irá a subir. Honestamente. Más daño, igual. Venga, vamos a meterle un poco más de daño. Un 5% más de daño a la arma afilada. Venga. Vamos a poner la linterna, en verdad. Eh, aperitivo, tal. Venga, listo. Ah, sigue habiendo más movimiento, ok. Y de el personal A93 ¿Has visto como hay cosas? En este por ejemplo Si que había cosas Grabación Cinta número 11 Vale He decidido documentar los síntomas Puede que mi experiencia Ayude a los médicos A saber de que se trata Muy bien Pues tengo hambre Me estoy muriendo de hambre Una necesidad que me corroe Me quema Me duele de cojones Y ni siquiera me deja pensar Van a ver que En que me estoy convirtiendo Van a ver que me estoy convirtiendo Lo siento mucho Jacob Lo siento de verdad Estoy esforzándome tanto En aferrarme a cualquier rastro Rastro de cordura Que ni siquiera puedo pensar Ni siquiera puedo recordar Lo que estoy tratando de decir ¿Por qué estoy tan famélico? Joder Siento que me arde la piel Como si alguien me estuviera Clavando clavos en la puta frente Basta ya Para Jacob Eh Tío ¿Por qué me tienes miedo? Soy yo Tu padre Jacob ¿Por qué me estoy convirtiendo? Decidí que voy a documentar Los síntomas Tal vez mi experiencia Puede ayudar a los médicos a descubrir lo que esto es Ok Entonces Estoy hambre Estoy hambre Estoy hambre No 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 Me dice Si A ver por aquí Vale, bueno, una grabación Otra idea Oye, estoy teniendo mucha suerte con el tema No es normal, la estoy viendo bastante bien Que es lo raro, ¿sabes? No suelo tener tanta vista Una sala vacía Me encanta, no sé si es que se agarra Que venga, que venga Que venga, que venga Ahí está Ah, ¿siguen vivo? Puedo dar por el culo, ahora ve Ahora no tenéis hermanos con que pegarme Ahora no tenéis con que pegarme Nada Vale, por aquí parece Ok Tienen los pesados Ahí está Porque no entiendo Porque hay algunos que corren más que otros Y todo eso O sea, es que No sé Entiendo que estén así como muy Quietos Y moviéndose muy lento Los zombies Porque joder Están infectados Y están Como con mucha hambre Y muy débiles Lo puedo entender Pero los otros que corren Que no entiendo como Como lo hacen Otra sala vacía Ahí está Dame otro Mind Blowing Me lo ponen aquí Aquí es donde he venido yo Ahí está Tengo otro por detrás Me parece escuchar uno Por si acaso Comprobación rápida Vale, apagamos la linterna Me da un coraje Que se apague la linterna Tío Yo me la pongo Para que veáis mejor Yo veo bien Vale Otra planta más Aquí sí Os lo voy a poner Pero se ve un carajo A la azotea Bien Aquí estamos En la azotea Let's go ¿Viste dónde va? Oh Aquí no me hice gracia Pero Uh, aquí sí me va un poco más De la agel El juego Ahí está Cuatro en las puertas Uh, 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 uh Por cierto Hay un DLC Del hombre este Creo que lo dije ¿Verdad? Del Rider este Ahí quita esto Que si no Nos ven muy fácil Punición de pistola Para mantener ¿Para qué sirve? Para nada ¿No? Con la humana Dame un segundo Vamos a ponernos aquí Un Un rifle O algo Fusil automático Pesado Fusil de un disparo Es que tengo Una de cosas Tío Aquí que yo No sé ni lo que tengo Eh, a ver Los fusiles Están aquí, ¿no? El mejor de todos Es No, este De aquí Lo voy a cambiar Por una de estas Sí ¿Qué? ¿Qué? Madre mía Qué falso Tío Increíble Está pesada Que eso era Un barril Ah, es horrible Esto Déjame que me ponga Mi pistola Cuanto se recargue Espérate Porque no estamos dando Ni una En verdad Si lo estoy dando Pero vale No veo nada Colega ¿Qué pasa si le disparo aquello? Ahí está Pero si no le estoy dando Pero ¿por qué no le doy? Vale ¿Dónde está el que me está? Por culero Colega A ver Encímemela Ahí está Ahí está Hijo de perra Le ayudamos Y luego nos mata Perfecto Nosotros que somos La clave De la cura En fin Si Estoy mirando si hay algún fusil mejor que el mío Tengo que subir aquí Tengo que subir aquí Me la paramos Ahí está Ahí está Uy, que no veo nada Ok Nada de mis cosas Importantísimo Cúrate 100 veces con un botiquín Justo me han dado un trofeo ¿Qué estás tratando de hacer, Colonel? No tengo que explicarme a ti Mira, tu esposa está desaparecida Mira a ella Ella no está volviendo Pero aún puedes salvar a nosotros Puedes un paso más y estás muerto Tengo la cura, ¿vale? Los doctores en Sidney Hacen más Hacen helicópteros Hacen a todos ¿Con una bomba nuclear? Kevin nos dijo el plan You're going to kill everyone Maybe I should start with you I have no choice here, ¿verdad? This virus threatens the entire bloody world Benotti is lost either way Hijo de perra It's easy to kill millions of faceless nobodies, isn't it? Stay back They hardly seem human Stop But killing someone you love It's not so easy, is it? Ala La verdad que se lo merece Por culera Ha sido una porculera Todo el juego Me diréis Uy, qué pena, tío Qué duro eres Me la pela, tío Ha sido muy porculera Nada más que nos ha dado por culo Durante el juego No os voy a engañar Pero sí Pobrecilla Igualmente Ah, y se la pincha él Perfecto Ojalá te transformes, tío Tú también Hostia, pues ha mutado Está mutando Pues no No era una cura Más bien era Era una enfermedad Agrava para la enfermedad Dame, necesito más Necesito más Necesito más de esto Más de esto I need more, guys Madre de Cristo Madre de Cristo Qué inútil Qué inútil Qué inútil es mi personaje Te lo juro Ahí, ahí Eso Dame mi espada Se ha transformado él Venga, pues listo Ya está Come on According to officials Benoy Is still under quarantine The sought-after vacation destination Popular with celebrities And wealthy tourists alike Was ironically Originally A penal colony And still The houses One of the strictest Maximum security prisons In the world It is home to many dangerous criminals And terrorists Including Karen The infamous hacker for hire Who has worked for everyone From Al-Qaeda To the Yakuza Meanwhile News of the lethal virus On the island Has caused a worldwide panic Some have claimed That the virus Is only the first wave Of a massive International terrorist attack And that the intentions Are global Es lo que tiene hacerse el héroe Es lo que tiene hacerse el héroe The entire island Is under military quarantine And the maximum security prison Is completely secure The hacker Known as Karen And every other terrorist In prison there Isn't going anywhere Humanitarian aid Is on its way And you can be sure That the virus Or whatever it is Will not leave the island The whole world Anxiously watches What is happening In Bernoi For the moment All flights In and out Have been cancelled Shit man I can't believe We made it At this point I'll be god damn glad To have all my old problems back As long as the world Is the way it used to be It's not And never will be Trust me Se ha reído El tío este Yo no sé Este tío oculta Algo Algo oculta Al tío este Igual descubrimos Algo más En el DLC Bueno Pues juego terminado En principio ¿No? Completa el acto 4 Sí Hostia que final Más Más Més ¿No? Eh Le voy a dar a continuar Ah vale Aquí se acaba ¿Qué pasa si le voy a dar a continuar? El juego reiniciará tu progreso Y podrás jugar de nuevo Esta campaña Desde principio Se guardará el desarrollo El inventario de tu jugador ¿Estás seguro? Y podrás jugar de nuevo Esta campaña Desde el principio Se guardará el desarrollo El inventario de tu jugador ¿Estás seguro? Esto cuando se ha guardado A ver ¿Qué hora es? Eh ¿Pero por qué no puedo jugar La La partida? Eh Si ya No pero espérate Si Vamos a dar la continuidad ¿Qué pasa? Y tengo dos a mis cosas Hostia Vale Que se acaba ya O sea Ya no podemos hacer más cosas Ah Ok 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 Hostia pues no La verdad que no me esperaba esto ¿Qué queréis que os diga? Pensaba que luego cuando terminase La misión principal Podríamos Seguir o algo así Pero Parece que no En serio ¿Qué? ¿Qué mierda Hace esto? ¿Qué mierda Hace esto? Hace este menú tan raro? A ver A ver A ver No Si espérate A mí me lo voy a asaltar Pues aquí estamos Otra vez Si pero ya no tengo desbloqueado Nada Ah si que tengo desbloqueado Los viajes rápidos Me he quedado con las pinas ¿Sabes cómo se entra A este búnker de aquí La verdad ¿Sabes quién va a mirar? Antes de acabar Esto ¿Cómo se llega ahí? ¿Qué loca hay allí? O sea Joder pues Si lo llevo a saber Coño No No me meto en la prisión Pero yo no quería Que me reinicie En todo Tío Entero Aquí no estuvimos En su momento Tiene que haber Algo interesante Se acomoda Hasta tanta Para acostumbrar A one shotear De un tiro A esto ¿Qué quiero mirar Que hay aquí? La verdad Nosotros no hemos estado Aquí Vamos a ir por aquí A ver si se puede hacer algo Bueno pues A ver El juego está terminado En principio Pero 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 yo que sé La verdad La verdad Es que no me esperaba El episodio así De corto Pensaba que quedaba Más de episodio Yo tenía pensado Otra cosa Pero Mira por aquí Se puede ir Me voy a ir Por aquí abajo No sé Es muy raro ¿Esto dónde es? ¿Habrá algo aquí? Remo Uy Le he dado sin querer Con el ratón Al teclado Necesito un espacio En la alfombrilla Mira que tengo Una alfombrilla De tamaño mesa Pero Activamente Como le baja Tanto la sensibilidad Me acostumbro A la sensibilidad Baja Pues Muevo bastante Lo que viene siendo El brazo No parece que haya Nada aquí Pues vaya Vaya chasco Solo quiero comprobar Una cosa Y así os la enseño A vosotros Por si estáis interesados Quiero comprobar Si se puede desplazar Uno rápidamente Una vez que termine La campaña Y reinicia La campaña Como tal Quiero ver si pasa Porque también se reinicia Las misiones secundarias Oh Que pena Si Me acaba de petar Un coche en la cara Estupendo Otro coche Y los coleccionables Bueno los coleccionables Si que se quedan 27 tarjetas De ID Aquí Debería haber un viaje Rápido Puedes correr No 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 Corre ¿Por qué no Corre? No Sala de espera De la arena No sé Pues nada Ya sabéis No hagáis la campaña Si queréis terminar el juego Hacer cosas antes de De todo Porque se te reinicia todo Vaya tontería Yo no sé quién ha hecho esto Pero bueno Pues nada gente Entonces hasta aquí va Para llegar el display Pensaba hacer un vídeo extra Recuperando igual algún coleccionable Haciendo alguna misión secundaria Que no hayamos saltado Pero honestamente Lo hemos hecho casi todo Nos han faltado solo algunos coleccionables Algunas tarjetas de ID Y posiblemente algún documentillo Pero de todas formas Yo creo que ha estado bastante completo El display Nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo capítulo Que seguramente sea el DLC Que no sé dónde se jugará Por cierto Aunque Hostia Espérate Ey, ey, ey Un momento Un momento Un momento No he dado la opinión De este juego Voy a ser conciso La opinión Gráfico está muy chulo Como siempre Como siempre digo Vamos a seguir el orden Que sigo más o menos Gráfico es muy chulo, tío Cosas que no me han gustado Sí Cosas que no me han gustado ¿Vale? Que tiene más De las que me han gustado Primero que no me ha gustado La historia está muy Muy meh Es muy meh Es un juego de zombies Como muy Del montón La verdad Está mucho más guapo La historia del Dianne Light El tema del parkour Es horrible Horrible Los movimientos son Malísimos 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 O sea Es un juego Muy mal hecho En cuanto a movimientos De los zombies Etcétera El sistema de armas No me ha gustado mucho Ni de mejora Ni de eso Ni de encontrar planos Ya os digo Es que yo lo comparo Con el Dianne Light En todos estos aspectos Porque son de las mismas De los mismos desarrolladores O distribuidores No sé Pero que son de los mismos De los que han hecho Los otros juegos Y os puedo asegurar Que este juego Es mucho 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 peor En comparación Con los dos Dianne Light También es verdad Que es el primero Porque el Dianne Light Uno creo que salió Como en 2003 O algo así No lo sé exactamente Pero sí La verdad es que El tema Del parkour Del sistema De armas De combate Los enemigos Son horribles Es súper Ortopédico Y muy mal Por cierto Otra cosa mala El juego está Muy mal optimizado O sea Estamos hablando De que Bueno igual Porque lo estoy jugando Yo en PC Que siempre Solo le dan Más problemas O sea En las playas Como más Los gráficos Los FPS Todo como más Estático Más constante Pero aquí en PC Tiene unos bajones De FPS Brutales Unos bugueos Iba a decir Bugueaciones Imaginaos Unos bugueos Con las texturas Con las cosas Bueno ya habéis visto Al final A los enemigos Que mataba Con el Mindblowing O con cualquier otra arma Se le quitaba La piel Y se ponía como Un texto De diseño De personaje Que ponía Insert Skin here O sea Es brutal La verdad Está muy mal En ese sentido No ha tenido Muchos errores De crasé O de cosas así Pero sí De lagazos De fallos Para mí En los combates De morir por la cara Hay veces que morías Por la cara En plan De un toque Tenías todavía De morir Por la carísima Y Los enemigos Eran muy Muy pochos Muy pochos Un combate Muy malo Horrible La verdad es que El combate horrible La verdad es que Este es uno de los juegos Que más estoy criticando Pero es que Muy mal el sistema El sistema de viaje rápido A muchos puede ser Que no os guste Pero es que son así Los de esta franquicia Sus juegos son así En el Dying Light También pasa El sistema de viaje rápido Es así O de zona Y de todo eso También Pero en el Dying Light Sí que había Iba por zona En el Dying Light 2 Me parece que no Me parece que era un mapa gigante Y ya está Y que estaba muy chulo Ojalá os lo hubiese grabado En verdad Para que veáis la diferencia De calidad de gameplay Y en este juego Tío Hay muchísima Mucha morralla Y muy rollo ¿Sabéis? O sea Hay muchas misiones Que son un rollazo Que son horribles Muy pesadas Y no estamos hablando Solo de secundaria Estamos hablando también De principales Hay algunas principales Que son muy difíciles De tragar De que si coge un bidón Llévalo allí Tienes que andando Con el bidón Mata no sé qué O sea Es un coñazo O sea Un tanto aburrido No lo hemos pasado entero Porque al final Yo cuando me encabezo No con pasarme algo Me lo paso Y no lo hemos pasado bien Al final aquí Contando cosillas Pero como muchas veces Me habréis visto peleando Sin saber qué comentar Porque era todo el rato Lo mismo Era muy constante Era muy Muy coñazo Tío Es que Hay algunas partes Que se me han hecho pesadas Tío Eso sí Todo esto no quita Que los paisajes Sean preciosos Y la ambientación Sean muy buena Tío Pero Y bueno Y los gráficos Son muy buenos Para ser de 2011 Os lo digo Totalmente en serio La parte de los bungalows Me encanta O sea Me encanta Y la jungla La jungla es preciosa Tío La ciudad es la parte Más feilla Pero porque al final Es una ciudad En ruina Y todo eso Y es muy típica De una apocalipsis zombie Pero lo de la playa Con esas playas paradisiacas Son bungalows La jungla esa Típica Super amazónica No sé Guapísima la verdad Pero tío La campaña se me ha hecho Muy muy pesada Muy difícil de tragar La campaña Las misiones en general El farmeo Iba a decir Es que es muy raro No sé cómo explicarlo Muy raro Y va muy mal El sistema de compras No me gusta El sistema de compras Tampoco Y ya está Principalmente eso Lo más a criticar Es lo coñazo Que son algunas misiones Algunas partes Que son muy insípidas Y el combate Que es horrible Eso es lo que más critico Y alguna cosilla más Pues No me gusta Que sea como un juego Que realmente es un modo historia Multijugador O sea un modo historia Individual Que como que las cinemáticas Sean como con cuatro personajes Cuando tú estás jugando Con uno es muy anticlimático Si estoy jugando yo solo ¿Dónde salen los otros tres? El negro De los tatuajes La de las armas La negra ¿De dónde salen todos esos? Es que está pensado Para jugar con cuatro amigos Pero si estás jugando tú solo O estás jugando con un amigo más Que soy tú una más ¿Qué hacen los otros? Es que no pega mucho ¿No? Tenía que haber puesto Un solo personaje Y ya está Y si juegas con amigos Que solo salgan personajes En la cinemática Ya está Para mí Eso ha sido un poco anticlimático El que sacan los cuatro personajes Pero bueno Ya está Por lo demás El juego Pues bien Uno más del montón Muy bonitos Los paisajes Pero tío Si os gustan los juegos de zombies Pues mira Igual podéis disfrutarlo un poco Pero es muy coñazo Os recomiendo otro Os recomiendo otros títulos Y ya lo he dicho mil veces Die and Light Si queréis jugar un juego de zombies De verdad Bueno y muy divertido Die and Light Uno y dos No os equivoquéis Porque Vaya a pensar Que por ser el dos Es peor Por ser el más reciente Pero no El dos estuvo muy chulo Muy muy chulo Aunque a mí me da muchísima nostalgia Mucha más nostalgia Y me Se me quedó más marcado la cabeza Al uno Es que el uno es muy bonito Ojalá algún día Os lo traiga Igual en algunos años Cuando se me olvide La campaña Y cuando se me olvide todo Igual os lo traigo Pero bueno Hasta aquí sí que Hasta aquí ha llegado a mi crítica En el próximo capítulo Supongo que jugaremos Al DLC de Rider White Que es el tío este Que se ha convertido al final En un mutante Y veremos Que es lo que Albergue ese DLC Y veremos si puedo jugarlo Porque no sé cómo jugarlo La verdad Si todo va bien Si yo le doy a extras Contenido adicional Pon aquí Campaña de Rider Desbloqueada Pero cómo cojones se juega En lo que no sé Desafíos, logros Tal Si será jugar Igual Nueva partida No sé Ya lo miraré Cómo se hace Si no vais un episodio Después de esto Del DLC Es porque no Encontrar maneras De jugarlo Pero bueno Que eso Que sea como sea Nos vemos En próximos capítulos Hasta la próxima Chao, chao